El alcalde Aurelio Joaquín González, a dos años de haber tomado protesta, habla de los logros que ha tenido su gobierno y pide disculpas a la comunidad si en algo les ha fallado. Dijo, ¿por qué no se ha tenido obra pública en esta administración? Agregó que le hace falta para realizar a su gobierno en los próximos seis meses que le quedan por concluir su paso por el ayuntamiento de Cozumel. Porque justo aquí, en el Parque Andrés Quintana Roo, fue cuando nos comprometimos a trabajar y hacer lo mejor por el pueblo. Lo que sí puedo decirles es gracias. Gracias a las y los cozumeleños que han tenido...